Siento que todo este ecosistema se ve muy hermoso, veo la perfección de las hojas, se ven muy hermosas, sueguita. Súper, súper emocionada por aquí. Este ha sido el día de lanzamiento de pestañas y cejas, tanto para Estados Unidos, Canadá, Chile, Colombia y México. Para Perú y Argentina están trabajando para que pronto venga, pero esto ha sido épico. No sé, yo creo que quebramos internet. Desde la mañanita hemos estado teniendo reunión de Zoom, tanto con personitas de aquí de Estados Unidos y de Canadá. Y ha sido una historia bonita porque nos han estado comentando sus historias y cómo lo están pasando en las reuniones. Y wow, esto ha sido bonito y pues nos reunimos así. Incluso vino nuestro manager de aquí de Estados Unidos a esa reunión y fue como yay, súper épico. Entonces, para los que ya han pedido conmigo, han preordenado, ya tengo asegurada vuestra orden. No puedo esperar todos los resultados que van a tener y todas las historias que vamos a crear. Pude sostenerlo aquí en la banquita para poder abrir mi coaching class. Sí, estoy súper feliz. Espero que esto no se corte. ¡Salud! Estoy disfrutando aquí el sol. Mi cabello aún está mojado, entonces quiero que seque. ¡Salud con colágeno! Creo que mi colágeno ya se va calentando. Tomando el colágeno bajo este cielo, véanlo. No se ve precioso. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Gracias! ¡Gracias! wow, vean esta tarde, esta muy hermosa y se fue ahí vamos a buscar nuestra sala miremos TRANSFORMEA espero sea lo que estoy esperando no puedo creerlo, esto es un milagro hola hola, el día ha empezado, bueno hace rato hoy día es el día en que no quiero hacer nada pero a la vez tengo que hacer muchas cosas así que bueno, he estado desde la mañanita haciendo cosillas así que hoy día van a salir vuestras órdenes bueno, voy a mandarlos así que estoy súper emocionada y a la vez encontrándome algunas informaciones importantes del negocio y a la vez no necesito este desayunar y hacer cosas no sé qué hora es pero bueno, ahí he estado haciendo cosillas detrás de cámaras lo que ustedes no ven así que bueno salen con colágeno no olviden tomar su colágeno uno al día y bueno, ya saben pueden comprar en tienda online la versión que está en vuestro país es tiempo de cerezas así que wow, amé ver esta hojita verde por aquí se ve hermoso en verdad va jugando y divirtiéndose por aquí en esta nochecita está precioso wow, aquí se pueden ver las estrellas estoy súper emocionada y feliz por ver las estrellitas espero que ustedes también los vean oh, vean la luna preciosa OMG, lo amo wow, este es en modo cinematográfico pero siento que se ve muy interesante pero espero que les guste a ver, vamos a voltear aquí wow, vean se ven unas estrellitas y las nubes así de modo cinematográfico se ven unos cinematográficos aquí en donde está querida Bella donde está tu juguete? pero bueno oh, este es con flash probando aquí la cámara con flash pero aún siento que se ve súper borrosita pero muy interesante creo que me gusta de día el modo cinematográfico está muy bonito pero aquí de verdad se ve mejor con flash se ve mejor se ve mejor pueden escuchar los cohetecillos es porque se acerca el 4 de julio pero bueno aquí se ve así un nuevo cinematográfico creo que se ve bonito, vean se puede ver las nubes wow, está bello gracias